Bueno, no hay la menor duda, estimados televidentes, que este será un proceso electoral único Inédito totalmente En la historia nacional Y aquel que no tenga la capacidad de mirar el conjunto de las cantidades de factores Que van influyendo y van a tener, digamos, van a definir el destino del voto en el año 2019 Pierde esta guerra Es decir, el que no tenga una visión estratégica y una correcta interpretación de los hechos que están ocurriendo Y se deje llevar por los cantos de sirena de algunos periódicos con clara intención O con algunas comunicaciones de redes con claras intenciones, se pierde en este universo Voy a permitir darle a usted algunos elementos para que usted vaya haciendo sus notitas Y vaya entonces usted elaborando su propio pensamiento Porque la idea de esto es que usted piense en lo que está ocurriendo Antes, José, se acaba de haber un hecho de sangre en la barriada Montelimar, en La Chorrera Por un menor de edad parece que entró a una casa a robar El dueño de la casa le hirió con arma blanca y este fallece en el hospital ¿El menor? El menor Bien ¿Cuáles son? Se dice que no vamos a hablar, no quiero tocar el tema de Ricardo Franco Llega porque lo vamos a tocar Vamos a tocar más ampliamente Más adelante Pero la propia, desde ayer, desde que se dio la detención y que ya sabíamos que se iba a dar O sea, aquí en este es el único país que usted pueda predecir con lo que va a pasar en la justicia Puede saber, eso ya se sabía, es una cosa cantada Porque en realidad no depende ni siquiera de la fiscal Aquí hay decisiones que están por encima de los fiscales y ese es el peligro que tenemos en este momento Pero en ese caso lo vamos a tocar El caso de Franco Llega lo que hizo fue darle un elemento más de análisis para la situación general Pero el caso más importante, en términos digamos de su impacto político Es esta decisión de Ricardo Martinelli Entonces, mire, haga una listita de las cosas que le voy a plantear para que usted la vaya analizando De acuerdo a la información que usted tenga y al criterio que usted tenga ¿Cuáles son los factores que van a influenciar en la decisión del electorado en el año 2019? Entonces póngale así, factores Primer factor ¿Ricardo Martinelli es un factor de decisión en las elecciones del año 2019? Sí Imponerable Sí, sí, sin duda, póngalo ahí Segundo factor ¿Juan Carlos Varela será un factor en las elecciones del 2019? Sí Pongalo en ganchito La agenda del elector Que incluye esto que usted acaba de señalar Seguridad Educación Salud Agua ¿Será un factor? Sí Pero ¿Cuáles son los factores subjetivos que moldean su realidad? La del elector, incluyendo la suya y la mía Entonces haga Una línea T Como si fuera contabilidad Y ponga De un lado los positivos Y los negativos Por ejemplo ¿Qué usted considera lo más importante En una persona Que quiere dirigir el país? Su capacidad de Liderazgo Dos La credibilidad ¿Qué es lo que se ha perdido en Panamá? El liderazgo La credibilidad Y la credibilidad Estamos en un punto en que usted no cree en nadie Pero usted va a creer en alguien Usted va a creer en aquella persona A la que usted sienta Que puede confiar El destino de su familia y de su patria Pero primero el de usted Porque no se define Suscribiría en una persona Si no piensa usted ¿Qué sería este señor Blandón Correa? ¿Qué harían por mi familia? En términos no de que Le vamos a regalar una nevera Sino que harían Para que yo tenga trabajo Para que yo me sienta feliz Para que las cosas mejoren Entonces se llama liderazgo La otra cosa que usted necesita Es valores morales Cómo yo combato el cinismo De los políticos que un día se aparecen Diciendo que están en contra de la corrupción Y ayer era parte de ella Entonces todos estos factores Liderazgo Credibilidad Factores valores Visión En el mundo complejo ¿Usted qué necesita? Un hombre o una mujer Que pueda entender El mundo Y el papel Que esta nación Que geopolíticamente Tiene un destino Por encima De lo que Si nosotros no queremos Mirar que mirando el ombligo El mundo nos va a mirar Como lo que somos Un paso comercial Obligado Con una infraestructura comercial Envidiable En el mundo Entonces necesita Un dirigente Que tenga esa visión Geopolítica Que fue la que llevó A Omar Torrijos A vencer A los Estados Unidos Nosotros no vencimos A los Estados Unidos Ni con misiles Ni con cohetes Ni con bomba atómica Ni con bomba nada Ni de agua Ni de nada Porque no teníamos Lo único que teníamos Era talento Y llevamos esto Al mundo internacional Y este es el mundo Más complicado Más complicado Pero más rico Y usted requiere Eso En este momento Hay un impase En la gestión De gobierno Por aquí tengo Un comunicado Que Transparencia Internacional Publica Que es un Este Es lo que usted No hace Cuando usted lea esto Se da cuenta Que el que inscribió esto No tiene la menor idea De lo que está pasando En el país No tiene idea Porque esto no es La que refleja Estos análisis Son los que lo van A llevar usted Al fracaso ¿No? Simplismos Frente a complejidades Eso es lo que se llama El reduccionismo Que impide ver La película completa Fíjese Cuando llega Ricardo Martínez Aquí Ricardo Es o no es El dirigente De Cambio Democrático Si usted quiere Ser diputado Alcalde Representante Tiene que tener El apoyo Espiritual Implícito De Ricardo Martínez Porque Cambio Democrático Es Ricardo Martínez Pero hay otro factor Importante En el poder En este momento En Cambio Democrático Que son los diputados El grupo Ricardo Martínez Cometió el error De suestimar A los diputados Y perdió Las elecciones Internas Pero no perdió Ricardo Martínez Su liderazgo Dentro de Cambio Democrático No Hoy por hoy El político De mayor ¿Cómo se llama? Aprecio En el electorado De Ricardo Martínez Hoy Esté preso Esté aquí en Panamá Esté en la China Ahora Piénselo aquí Su sola presencia Su sola decisión De ayer Ha tomado el debate Inmediatamente Eso le está indicando El poder de una persona Si usted trae aquí A Pelúa Lo trae Y no entra Y no pasa nada Pero ya ver Hasta usted Todo esto Ahora todo el mundo Va a hacer un cambio Un rechufle De comunicación Hacia Ricardo Martínez Pero donde se mueve El voto En este país Quien lo mueve Los diputados Del PRD De Cambio Democrático El Panameñismo Del Molirena Ellos representan La base Con que se mueve Todo esto Entonces La confrontación Que hoy tenemos Es el producto De una sorda lucha Por el poder económico No es una lucha Entre un diputado Y otro diputado Porque se quedó Con 30 mil No, no No hablamos pendejadas Aquí lo que está en juego Son los grandes poderes Económicos Que han tomado Decisiones De asaltar La vida política Con sus representantes Directos Para ello necesitan Destruir a los partidos Y lo que se llama Los antipolíticos O la antipolítica Con la intención De en nombre De una sociedad Civil Honesta Entre comillas Asaltar a los partidos Para desplazarlos Y se convierten Entonces Los periódicos Los medios En las estructuras políticas Pero eso no está En la mente Del elector El elector Seguirá siendo El elector El elector No el elector Seguirá siendo Panameñista Cambio Democrático PRD Molirena FAD Lo que sea La base De este país 60% Es partidaria La otra No es partidaria Pero ese 60% Tiene influencia En la no partidaria Y quien la hace Los diputados Entonces La presencia De Ricardo En Panamá Plantea Una nueva ecuación Que transforma La dinámica Política Del país Yo siempre pensé Es que Él demoró mucho Su regreso Pero va a regresar En el momento Crucial Del proceso Electoral Esto en primera instancia Va a favorecer A cambio democrático Aunque Aunque lo mantenga Preso Y fíjese usted Las cosas Que van a pasar Cuando Porque cuando Los Estados Unidos Decida mandarlo Para acá Y se lo tiene que hacer El Departamento De Estado Ahora Porque Panamá Lo requirió Ya A ese Estados Unidos No le queda más remedio Que mandarlo para acá Puede ser entre Los próximos 10, 15 días O 30 días O máximo de 60 De acuerdo A la experiencia De trámite De esto Entonces aquí Se plantea Los siguientes problemas El gobierno De Panamá Tiene que irlo a buscar Tiene que ver Quién lo va a buscar Cómo lo traen Si lo traen Civil Si lo traen Posado A dónde lo van a traer Lo tienen que someter Inmediatamente A un juez de garantía A un juez de garantía Y según el sistema penal Acusatorio En cualquier momento A la hora que llegue Lo tiene que ver El pleno de la corte En este caso ¿Será eso noticia? ¿Sí o no? Sin duda alguna En todo el mundial Puede estar matiendo Panamá 10 goles Pero eso va a ser la noticia Entonces Observo lo siguiente Además de eso La fuente de conocimiento De Ricardo Martinelli Sobre la vida política De los últimos cinco años De su gestión De los años de su gestión Será invaluable Lo que él pueda o no decir Y aquí no estamos hablando De Noriega Que estaba más vinculado A las agencias centrales De inteligencia Martinelli no tiene Esas complicaciones Entonces Él se convierte En un factor de poder Importante Y lo que va a pasar Es que La confrontación Varela-Martinelli Se podría tomar La vida política nacional Por eso fue ayer Cuando yo le hablaba A los fiscales Le decía Que si ellos No tenían en consideración El entorno En que ellos Estaban manejando Podrían cometer El error De empujar De empujar La justicia A un enfrentamiento Político De la cual Ya estamos No me hicieron caso Y la señora fiscal Una mujer A la cual Le reconozco Su capacidad De manejarse Profesionalmente Comete el error Para mí De insistir Innecesariamente En una apelación Empujada Por otros factores De poder Porque no existe Ninguna razón jurídica Real Para tener A Ricardo Franco Pero solo De ponerle presión A Cambio Democrático A Cambio Democrático Pero viene ahora Digamos El huracán Que se llama Ricardo Martinelli Y puede crear Entonces Una nueva Correlación De fuerzas En el país ¿Cuál Va a ser La magnitud De esto? Va a estar En consonancia Directa Por los errores Que cometa El factor Juan Carlos Varela Que todavía No ha entendido Que la confrontación Le hace daño A él Y al país Que lo que Necesita el país Es un entendimiento Entre la asamblea nacional Y el órgano ejecutivo Para llevar la fiesta En paz Y eso significa Por ejemplo Dejar de utilizar Los casos De investigación Como arma política Porque lo van A sobrepasar No va a haber Tiempo Para terminar Esos casos Y esto va a entrar En la confrontación Política electoral No tengan la Por eso yo le decía Al ministerio público Que ha hecho avance Fíjese Yo soy una de las pocas personas Que tengo el valor De reconocerle Al ministerio público Que ha hecho cosas importantes Y por eso hay mucha gente Por ahí que dice Bueno ¿Por qué Belandón Habla bien de la señora Porcel? Ya que hay gente De cambio democrático Que se molesta Cuando uno dice estas cosas Pero yo no estoy aquí Para agradarle a nadie En particular Yo estoy aquí Para que usted Tenga información adecuada Hoy Con la decisión De Ricardo Martinelli Se produce un cambio En la ecuación Política del país ¿Ese cambio Beneficia y fortalece A cambio democrático? Sí En primera instancia Y la confrontación Entre CD Y PRD Si Varela no actúa Para resolverla Se le va a salir De las manos Eso es otro hecho político Allá la prensa Si quiere seguir En eso Allá Quienes pagan eso Allá si la procuradora No entiende Que es su deber Como dirigente De ese ministerio público Proteger y blindar Al ministerio público De no caer En la Marea Que se va a generar En esta confrontación Política De predicciones Muy confusas Yo recuerdo En 1968 Con crisis parecidas Pero menos profundas Que esta Porque esta es una crisis Que no tiene Un factor de poder Que decida Como la Guardia Nacional En aquella época Porque te recuerdan Que la Guardia Nacional No fue con Torrijos Fue desde siempre Que era el factor Que definía Las luchas interclases Que se daban Entre la oligarquía A ver Cuando un oligarca Perdía una elección A quien llamaba Al comandante de turno Y eso lo ponía ahí La Guardia Nacional Era el brazo armado De la oligarquía Pero ahora no hay brazo armado ¿Te crees que la policía Ni árbitro No La policía puede dar un golpe Aquí en este país No Además estamos En la época De los no golpes Los gobiernos No nos los tumban Los gobiernos se caen Entonces ¿Qué es lo que hay Que hacer? Hombre Las cosas Las cosas complicadas Se resuelven Con soluciones sencillas Si entiendes La complejidad Del problema El problema Es que estamos hablando Con los opinólogos O los mandadarios De los que mandan De verdad Los dueños Que están interesados En una guerra Porque al liquidar Al adversario A ver ¿Por qué liquidaron A Huacet? ¿Y quién se quedó Con los negocios De Huacet? Fernando Yo Usted que no está Escuchando La gente No Los ricos A Feli lo compraron Por una bicoca Entonces Esta guerra Económica Que es la verdadera Razón de la guerra ¿Usted cree que el señor Trump está peleando Por la democracia De Venezuela? No No le importa eso Al señor Trump Lo que le importa Es hacerse más millonario Porque es que Señor Usted ve La psicología De los multimillonarios A mí me decía El presidente Lula da Silva En una conversación Que cada vez Que tú le haces Un favor A un rico Viene nuevamente A pedirte Un favor mayor Pero cuando tú Le haces un favor A un pobre Le das una casa Le resuelve la salud Ese pobre está agradecido Y no te viene a pedir más nada Y siempre se recordará de ti ¿Por qué decía Lula? Que los millonarios Son insaciables Ellos solo tienen un órgano Que le funciona El bolsillo Trump lo decía Con más crudeza Los políticos Tienen corazón Los empresarios No tenemos corazón Con ese Dramatismo Y esa Barbaridad De cosas Que dice Trump Él dice verdades Entre el pecho Y cosas Él es capaz De decir cosas Que pueden parecerle A ustedes bárbaras Pero es su verdad Así piensan ellos ¿Usted cree que El señor Buffett Multimillonario Le interesa el mundo Para irle al mundo A un garito Donde él puede comprar Lo que él le dé la gana Entonces ¿Por qué yo le quiero Explicar esto? Porque para nosotros Es importante Lo que está ocurriendo Porque hemos añadido A nuestra matriz De información Y de análisis político La ecuación Ricardo Martinelli Y no la vamos a añadir Aquí con odio Ni con subestimaciones Ni sobreestimaciones La estamos añadiendo Porque ya usted verá Mucha gente Por ahí diciendo Viene el loco Y ese sí hizo Entonces En medio de esto Mire el escenario Hoy es 24 El proceso electoral En cambio democrático Se abre el 28 El lunes El primero de julio Abre la asamblea Panamá necesita Urgentemente No Varela Pasar cuatro Legislaciones Fundamentales Para mantener Blindada nuestra economía En medio de la guerra Que hay La procuradora Acaba de abrir Una investigación Sobre el uso De los offshore En Brasil Que va a tener Un impacto importante De presión En el mundo Para que Panamá Declare Ilegal Y Declare como Delito La defraudación Fiscal Nosotros necesitamos Tomar algunas medidas Para equilibrar El presupuesto Necesitamos tomar medidas Para proteger Nuestro sistema De servicios Eso es urgente Pero usted cree Que bajo las actuales Circunstancias De la confrontación Ejecutivo Legislativo Eso es posible Hacerlo No No es posible Hacerlo Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Alimentar Esta confrontación Diaria Este desgaste Esta autoflagelación Que tenemos Todos los días De Dios En decirnos Que estamos mal Que somos Ya decimos tantas veces Que estamos mal Que no lo creemos Yo he asistido A almuerzos Que me invitan Algunos De estos Hombres y mujeres Que tienen poder En este país Económico Y me dicen Que la situación Está mal Pero están comiendo Filetes Importados Tomando vino De 200 dólares Y yo le pregunto ¿Qué mal están ustedes? Mal está el tipo De allá De Arraiján Que tiene que pararse A las 3 de la mañana Y lleva 4 dólares Para la casa Ese es que está mal Pero ustedes también Sigan fomentando eso Y van a quejarse En Miami Cuando venga Un Chávez aquí Entonces se van A quejar en Miami Y nosotros Vamos a quedarnos aquí Porque no tenemos Para donde irnos Entonces llegó el momento Y fíjense No tengo la menor duda Que Ricardo Va a venir aquí Y va a jugar Un papel político En la cárcel O no en la cárcel Y entre más duro Lo taque el gobierno Más lo va a querer El pueblo Yo recuerdo Y le voy a dar Mi experiencia Cuando Arnulfo Aria Corría en el año De 1984 Yo era de los que pensaba Que al doctor Arnulfo Aria Había que darle micrófono Para que la gente Lo conociera Pero había gente Atrasada que decía No, no Ese viejo coge el micrófono No, Arnulfo Aria Ya no tenía un pensamiento Coherente Coherente Pero si era un líder Y a los íconos Y a los líderes No se matan Uno tiene que aprender A vivir con ellos ¿Cuánto hizo el periodo Y la periódico La prensa Para destruir Al general Omar Torrijos Le pregunto Ellos irán Al basurero De la historia Omar está En el templo De la patria Lo han destruido No Han destruido A Nufuaria Nosotros logramos Destruir a Nufuaria Nunca Podemos destruir Los héroes Y heroínas Del país No Los símbolos De esa De esa naturaleza No se destruyen Martinele Está en el corazón De la gente E incluso Los ricos Que hoy Lo combaten Hicieron más negocio Que todos ustedes Que hicieron salarios Nada más ¿Yo por qué Yo les clípico esto? Porque ahora todo el mundo Va a decir No hombre Que este se volvió Martín No Yo soy una persona Objetiva ¿Eso es suficiente Para que Cambio democrático Gane las elecciones? No Eso es suficiente Para convertirse En una ecuación De poder Que puede definir Caminos A tomar Para que estén claros Entonces Termino aquí Nosotros vamos a seguir Con el caso De Francolini Yo Tenía preparado Un análisis Político para ustedes Pero con esta presencia De Martín Les voy a hacer Algunos ajustes Prometo compartirlos Con ustedes A partir de las próximas semanas Esto significa Que si usted hace Su matriz Usted se va a dar cuenta Que ahora Más que nunca Usted está buscando Un hombre O mujer Con credibilidad Un hombre O una mujer Con visión Un hombre O una mujer Que tenga la capacidad Estadista De llevar a nuestra nación Y a nuestros jóvenes Y a nuestro país A nuestros trabajadores A nuestros Por el camino Correcto Que busque la unidad Nacional Con la fuerza Más avanzada De este país Que podamos Incorporar A esos 200 mil Niños y niñas Nuestras Que están fuera De las escuelas Que pueda impulsar En una especie De complicidad De clase Con las mujeres Campesinas Los campesinos Los productores Agropecuarios Los indígenas Una salida Una salida social No de Subsidios Sino darle Herramientas Para que ellos Vivan En una vida Digna y feliz E independiente De nosotros De la estructura Política Partidaria Y puedan pensar Pero usted Necesita una persona Así Pero ahora Tenemos una nueva Situación política Interesante Complicada No le haga caso A los simplismos De la gente Que por ahí Está hablando Pendejadas Y a los opiniólogos Cierrenle los oídos Yo le voy a entregar Mañana Si tengo tiempo La lista De los periódicos Que hay digitales Usted sabe Que el mundo Se ha llenado De periódicos digitales Usted sabe En España Yo que leo El político En el mundo digital Están saliendo Una serie de cosas Ok Hay diario También Hay diario ¿Por qué? Porque tratan De salirse De los fake news De la manipulación Hay gente Que son constructores De verdades Con hechos falsos Ayer les mostraba Lo que la prensa Intentó de hacer Con Ricardo Francolini Precisamente Para justificar Y fíjese Que uno de los argumentos De la jueza Es que Ricardo Francolini Tiene dinero Para poner Una prensa Más alta Y entonces Ellos dicen Que su unidad Investigativa Si la unidad Investigativa Una parte De la unidad Investigativa De la prensa Está en el consejo De seguridad Lo dejo De ese tamaño Porque A los que nos gusta La política La entendemos Y la estudiamos Y no tenemos La verdad Sino que la buscamos Le damos herramienta A usted Nosotros le informamos Usted decida Así es